Hola Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para todos. ¿Cómo va Pablo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo sentiste esto? ¿Qué sé? Bueno, una enorme tristeza Tomás. Una noticia que recuerdo de haber imaginado o fantaseado muchas veces qué sucedería el día que Diego muriese, ¿no? Y bueno, cuando llegó esa noticia, de una forma totalmente sorpresiva como generalmente llegan estas noticias, el impacto fue verdaderamente profundo. Una enorme tristeza, una enorme congoja, una imposibilidad de salir de ese estado. Ayer fue un día verdaderamente horrible. Me acuerdo que me fui a dar un baño a la tarde y tuve que acostarme un rato porque sentía que no tenía fuerzas y que... y que esa realidad me pesaba demasiado, me resultaba insoportable. Y bueno, y se extendió, se extendió porque después vinieron los recuerdos, los homenajes, los videos, los goles, las frases... ¿Vos participaste en un programa de él? Tenemos un segmento, Pablo, queríamos repasar ese segmento donde estuviste en el programa de Diego Armando Maradona. Tenés cinco segundos, lo vemos y hablamos de esto, ¿te parece? Dale, dale, vamos, cámonos. ¿Vos sabés cuántos hombres quisieran estar en mi lugar, no? ¿Sabés cuántos a cuántos hombres nos salta el día y con Diego Armando Maradona, no? Te separás esto, ¿eh? Esa es una de las bellezas más hermosas que nos dio la vida. Chicos, ponen todos, que tenemos que seguir. La cara de Diego cuando le diste el beso. Todos queríamos besar a Diego Armando Maradona. Después de esos picos que se daba con Cani, era casi un trofeo besarle la boca a Diego. Y, bueno, salió esa oportunidad en la noche del 10 y, bueno, me di el gusto, ¿no? Sobre todo me di el gusto de poder estar cerca de él. Que había comenzado en el año 99, yo había hecho una novela que se llamó Los Bucas de Siempre y en esa novela también participaban las nenas, Dalma y Janina. Y, bueno, ahí tuve la posibilidad de enganchar con Diego, ¿no? Ese sueño eterno que tenía de poder conocerlo. Era un enamoramiento. Hice una buena amistad con las chicas, una muy buena amistad con Claudia y un día me llamó por teléfono y me dijo, venite para casa. Y me fui para la casa de Claudia y las chicas y recuerdo unos nervios profundísimos, ¿no? Porque yo estaba abajo, había llegado, Diego todavía no aparecía, no estaba, y de golpe, ahí en Seguro en la Havana, y de golpe escucho que por encima de la escalera escucho un canto donde Diego decía, echar, echar, y entonces escuché la voz de él y como un chico me acerqué a la escalera, ¿no? Me acerqué a la escalera y Diego empezó a bajar, empecé a ver de a poco su figura, que me impactó profundamente, y de golpe en los últimos tres escalones de la escalera Diego le pifió, se resbaló con el tercero, digamos, antes de llegar, y cayó a mis brazos. Entonces el primer encuentro que tuve con Diego fue a Diego cayendo sobre mí. Casi íntimo. Teniendo la posibilidad, sí, casi íntimo, sí, ya lo creo. Y recuerdo, mirá, mirá qué más íntimo te digo, porque recuerdo lo sedoso de su piel, ¿no? Y recuerdo su maravilloso perfume también. Y bueno, la verdad que sentí tocar el cielo con las manos, porque después en ese momento me encontré con un ser extraordinario, con un tipo amable, cálido, un tipo que también se deslumbraba con ciertas figuras, ¿no? Y era un poco también cholulo de quien a él le gustaba, o quien le gustaba, o quien estaba cerca de sus hijas, o de Claudia. Y recuerdo que esa tarde me terminé sacando 20.000 fotos, y que él pedía las fotos, o sea, era algo absolutamente inexplicable, ¿no? Decía, vení, sacate una foto acá, vení con la nena, ahora conmigo. Y bueno, qué sé yo, después tuve posibilidad de encontrarme varias veces con él y forjar una pequeña relación, una pequeña relación que yo hice enorme, y de que me jacté toda mi vida, con mis amigos y con los desconocidos también, ¿no? O sea, haber conocido a Diego, haber tenido algunos momentos de cariño, de encuentro, me hacían sentir diferente. ¿Con las hijas has podido hablar, Pablo, estos días? Sí, sí, las vi hoy, las vi hoy. Yo estuve hoy en casa de gobierno, tuve la posibilidad de ir a despedirlo, y pude encontrarme con Dalma y con Claudia. Y bueno, las vi atravesadas, quebradas, muy tristes, cansadas, por supuesto, porque hacía las doce del mediodía del día anterior que estaban por ahí. Sí. Muy tristes, por supuesto, y también un tanto enojadas por los últimos momentos que le tocaron vivir, por dificultades de poder encontrarse con su padre, de poder hacer que su padre reciba sus mensajes. Había algo ahí que, evidentemente, por lo menos del lado de la familia, era inexplicable y que, bueno, acrescentaba el dolor que ella sentía, y me imagino que va a ser un dolor difícil de superar, ya que estos últimos momentos, claramente, digo, lo que más necesitaba era el amor de sus hijos, ¿no? De sus hijas, y de sus hijas mujeres, y de sus hijos varones también. Y bueno, evidentemente no tuvo la posibilidad de disfrutar de ellos. Pablo, ¿y cómo se vivió lo que estaba pasando fuera de Casa Rosada? ¿Qué decía Claudia de todo lo que estaba ocurriendo? ¿Dimensionaban que esto iba a ser así? ¿No? ¿Qué creían? ¿Cómo iba a ser supuestamente? Y después la realidad. Bueno, la verdad que yo supe a la noche, ayer a la noche, que por parte de la familia había venido a la decisión, habían tenido la decisión de extender el liberatorio hasta las 16 horas. Sí. Bueno, cuando yo entré a Casa de Gobierno, había una multitud, claramente, había un bullicio en la calle que se escuchaba a través de las cuadras. De alguna manera, hacía cálculos y me daba cuenta de que esa enorme cantidad de gente, con el horario que estaba pautado, tal vez ahí iba a quedar una gran cantidad de gente sin poder tener el acceso a la Casa de Gobierno, que era un acceso rápido, un acceso ágil. O sea, la gente pasaba, saludaba, lloraba, gritaba por él, le regalaba alguna camiseta, algún gorro, flores. Muchos padres con sus hijos en brazos, a caballito. Después me retiré de ahí e inmediatamente empecé a ver lo que estaba sucediendo. Y bueno, es un tema bastante más complejo de analizar, Tomás. Yo, de hecho, lo estoy analizando al momento de hoy. Empecé a ver todo un movimiento complicado y bastante violento a la altura del 9 de julio. Sí. Veía que los alrededores de la Casa de Gobierno estaban serenos. Ajá. Y bueno, luego empecé a escuchar claramente que, por parte del Gobierno Nacional, comenzaban a declarar y a tratar de separar un poco las aguas y poner un poco blanco sobre negro de cuáles eran las policías que estaban actuando hasta ese momento. Ajá. Tenía entendido yo que tanto la Policía Federal como la Gendarmería y la de Seguridad Aeroportaria estaban alrededor de la Casa Rosada. Sí. Y que la policía de la ciudad era la que estaba, digamos, a la altura del 9 de julio. Bueno, vimos hechos de represión inaceptables, sobre todo en momentos tan dolorosos y donde definitivamente, más allá de la tristeza, debería haber sido una fiesta. Y calculo los días que pasan las horas y que pasan, parece que se va a echar luz a qué fue lo que sucedió. Yo tengo alguna idea formada. ¿Qué crees? Que tal vez también esté tratada por mi pensamiento y por también las experiencias que uno vivió y que vio a lo largo de estos, sobre todo de estos últimos años, con respecto al funcionamiento de la policía, decía alta policía. Porque después inmediatamente vi, por ejemplo, un grupo de 30, 40 personas jugando al fútbol que encima no se estaban portando nada bien. Había una gendarmería parapetada. Sin embargo, bastante expectante y, digamos, ubicada o por lo menos contenida para no salir a reprimirlo. Pero, Pablo, ¿qué crees que pasó? A ver, contame, porque dijiste que tengo una idea formada que probablemente esté teñida. O todos, todos teñimos nuestra propia idea y nuestra visión del mundo con lo que somos y con lo que pensamos. Pero, ¿qué crees que pasó? Yo creo que la reacción o la actuación de la policía tiene que ver con las cabezas de mando. Las cabezas de mando, y no hablo simplemente de las cabezas de mando oficiales, digamos, los policías superiores, sino también los responsables políticos. Creo que hay, que si uno puede analizar la experiencia, digamos, de la más conservadora y la experiencia con respecto a las policías, ¿no? Y a las fuerzas policiales y tal. Y las experiencias que puedan llegar a tener gobiernos más populares son reacciones completamente diferentes, ¿no? Siempre de la cabeza bajan ideas contrarias. En una, inmediatamente pareciera ser que el hecho de la represión es una herramienta que se echa a mano muy prontamente. Cuando los, digamos, los gobiernos más populares intentan llegar a un extremo para que eso suceda. Porque claramente acá lo que hay que proteger es la salud de la gente, la integridad de la gente, sobre todo sabiendo que hay chicos alrededor. Pero te vuelvo a repetir, Tomás, creo que todavía es un poco prematuro como para poder hacer un análisis profundo y creo que en las próximas horas eso se va a saber con más seguridad. Pablo, te mando un abrazo muy grande, viejo, y muchísimas gracias como siempre, serio. Muchísimas gracias. Un cariño para todos, ¿eh? Gracias por el momento. Gracias.